Y así es, mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita, mi gusto es El amarte, jovencito Tope en eso, tope en eso Y al cabo, mi gusto es Y quien me lo quita Solamente Dios del cielo Me lo quita, mi gusto es Y aunque me dé malas Tope en eso, tope en eso Y al cabo, mi gusto es Pero chiquitito yo te de seguir Seguir amando, mi gusto es Pero chiquitito yo te de seguir Y los pasos Y los pasos, a donde estén Aunque me den de fregazo Tope en eso, tope en eso Y al cabo, mi gusto es Y al cabo, mi gusto es El chileo, eh Es el orgullo que soy Un abrazo que sea grande Para estos mariachis Sentimos orgullosos De nuestros hijos De estos muchachitos Y el maestro Godfrey Thank you, thank you, Mrs. Patry For everything you do for For our community Woohoo Pero chiquitito yo te de seguir Amando, mi gusto es Pero chiquitito yo te de seguir Los pasos, a donde estén Y aunque me den de fregazo Y aunque me den de balazón Tope en eso Tope en eso Y al cabo, mi gusto es Thank you, thank you, thank you Thank you, Mrs. Patry